Ven a mí, amor mío, pues estás sobrecargado, que yo te haré descansar. Yo te concederé la victoria. Yo te daré fortaleza, amor y reposo en tu lucha y tu cansancio. Ven al templo, ponte bajo la cúpula y date un festín con mis palabras. Entrégame tu corazón y descansa en mi bondad. Deseo concederte descanso. Reposa en mi palabra y acuéstate un tiempo a mi lado, en el lecho de amor, en mi aposento secreto. Pues es esta una de las nuevas armas de que he dotado a mis hijos en estos días postreros para combatir los ataques del enemigo y para que hayan una abundante provisión de fortaleza, poder y amor. Ven, por tanto, a mí, amor mío. Ven a mis brazos y descansa unos momentos. Recibe mis palabras y ámame íntimamente, que yo te levantaré desde las profundidades hasta lo más sublime de mi amor y las gloriosas maravillas del Espíritu. Yo te devolveré la motivación y renovaré tu entendimiento. Te daré todo lo que necesitas para salir adelante, fe, perseverancia y dedicación. Haré que disfrutes de tus labores y tu ministerio. Has sido un hijo fiel, un soldado fiel, un siervo diligente en quien me he complacido. Ven, amor mío, te amo. Anhelo sentirte junto a mi regazo, consolar tu corazón, enjugar tus lágrimas y concederte lo que desea tu corazón. Ven a mí. No faltaré a ninguna de las palabras que he hablado. Todas se cumplirán y serán respondidas conforme a mi voluntad y mi propósito. Puede que al presente no entiendas algunas cosas, porque aún no ha llegado el momento de que te revele del todo mi plan, mi propósito. Tan solo cree y confía, aunque no lo entiendas todo, pues mis caminos no son tus caminos, y no se puede conocer la mente de Dios esforzándose por entender y analizarlo todo con la mentalidad carnal. Yo revelaré mis pensamientos y mis caminos mediante el poder de mi espíritu, a quienes se muestran receptivos y sumisos, a quienes crean, acepten y aprecien mi voz con fe y amor. Te prometo que si sigues adelante por fe, aunque ni siquiera sepas a ciencias ciertas y tendrás las fuerzas para aguantar, no fracasarás. Saldrás de la prueba como oro purificado. Los que pasan por el fuego y atraviesan el Jordán, aquellos que no apartan la vista de la otra orilla, aunque hayan estado en aguas profundas y sentido el calor del fuego de las pruebas, serán los que salgan airosos como oro puro. He aquí que te pongo a prueba, amor mío, para que desaparezcan todas las impurezas. Por tanto, mi amor, no tengas miedo de las pruebas, pues te las mando porque te amo, para purificarte en respuesta a tus oraciones. Este no es sino uno más de los momentos de prueba que te doy, mi tesoro. Sé que es difícil y que las pruebas y batallas son duras. Sientes que tu fe se tambalea y crees que no serás capaz de soportarlo. Mas no estás solo, mi amor. Los que te rodean, quienes a tus ojos están en mucho mejores circunstancias que tú, también habrán de afrontar pruebas y dificultades. He aquí que amo a cada uno de mis hijos y velo por todos ellos y a cada uno lo instruyo y le enseño lo que necesitan. ¿Creéis que solo tengo amor para mi familia? ¿Que mis besos, mis abrazos, mi simiente y mis amores, sí, incluso el lecho de amor, son solo para mi familia? ¿De veras creéis que estos obsequios de mi espíritu son solo para mi familia? No, pero mi familia será el vehículo del que me serviré para proyectarme hacia el mundo y tocarlo con mi amor, a fin de captar a quienes reciban, crean y acepten. Debéis prepararos para ser hallados fuertes, no avergonzados, ser hallados humildes y llenos de gozo, a fin de que otros puedan contemplaros. Aunque puede que el mensaje sea demasiado radical según su forma de pensar, si fijan los ojos en vosotros y os observan, verán mi amor reflejado en vuestra fe. Debéis estar dispuestos a pasar por un periodo de preparación y formación, un tiempo de prueba, de ablandamiento, de amoldamiento, de quebrantos, para llegar a convertiros en auténticos vehículos de mi amor. Esto no es sino el comienzo, vendrá más, de modo que habéis de prepararos para pregonar mis mensajes a este mundo, sea cual sea el mensaje, aun a quienes no lo acojan. Es preciso que os preparéis, que tengáis fe en mi sabiduría, una fe pura y sencilla, que creáis que yo sé lo que conviene, que estoy al mando y que sé hacia dónde me dirijo. Las disposiciones de vuestro corazón están en mis manos y yo las gobierno. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Cómo se obtiene ese gozo? En realidad es sencillo. Ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y acuérdate también de amar a los demás. No te preocupe lo que piensen ellos ni de cuáles sean sus opiniones. Opta por el amor y por la humildad. De hecho, la gente te respetará aún más si lo haces. Siempre y cuando tu corazón rebose de amor, amor por mí y por los demás, podré confiarte más, pues podré contar con que orarás bien y con amor. En tanto sigas concediéndome el primer lugar en tu vida y dando un lugar preferencial a mi palabra y a los demás, por encima de tus deseos personales, te concederé las peticiones de tu corazón. No olvides manifestar amor y desvelo por los que te rodean y yo te colmaré de mi gozo, mi paz y mi felicidad. El enemigo anda en derredor, en medio de mis hijos, buscando a quien devorar y contaminar. Busca romper el lazo que nos une, mi don de profecía. Procura deshacer la conexión que existe entre nosotros, pues sabe que en los días que se avecinan, días de grandes tinieblas, mi don de la profecía dará a mis hijos las fuerzas, el ánimo y la guía que necesitarán. Ahora enseño a mis hijos a escuchar mi voz y prestar oído a mis susurros, a practicar en estos días de paz y tranquilidad. Ahora aprenden a escuchar mi voz y seguir mi guía y a discernir mi voz. Por ello el enemigo los ataca con fuerzas y ahínco en un intento de apartarlos de mí y para sembrar duda y confusión. Ten fe y no mires las olas. Debes creer, tan solo creer con fe sencilla, infantil, y seguir confiando. No hagas caso de la voz del enemigo, rechaza sus dudas y niégate a hacer caso de sus mentiras. Debes creer que lo que oyes es mi voz, obra de mi mano, algo sobrenatural y que el que te habla es mi espíritu. Es un don de mi espíritu y estoy enseñando a mi familia a emplearlo. Ven a mis brazos, amor mío. Te amo intensamente y con hondo desvelo. Ansío consolarte y aliviar tus heridas. Deseo sacarte de tu profunda desesperación. Alegrarte el corazón, infundirte de nuevo valor, reincentivarte, iluminarte el entendimiento y darte un corazón alado a fin de que te remontes hasta mi presencia, accedas a mi amor y entres en el templo de los éxtasis de mi espíritu. A solas conmigo, en la intimidad de mis aposentos, encontrarás la fuerza que precisas para proseguir la batalla. Únicamente al contemplar mi rostro y recibirme por medio de mis palabras, tendrás el vigor y la energía que necesitas con premura. Si te falta mi amor, no tendrás fuerzas, serás un ser incapaz e indefenso. La tarea que tienes por delante es inmensa. Es mucho el trabajo que te espera. Es más, es abrumador. Para llevar a cabo mi trabajo, se necesita de mi poder, de mi ungimiento y de mi inspiración divina. Las batallas y pruebas de hoy día no se pueden combatir y enfrentar de la misma manera que las batallas y pruebas de antes, de las que ha salido victorioso. Vivimos tiempos nuevos e invito a mis hijos a aventurarse, a subir por mi sendero, a seguirme de cerca y aceptar las nuevas formas en que dirijo en este nuevo y maravilloso día. ¿No es este acaso el día que yo he hecho? Debes gozarte y alegrarte en él. He dado a mis hijos la llave que abre la puerta de la victoria. Para dar el primer paso, basta una fe del tamaño de un grano de mostaza. Con esa fe tomarás la llave y la probarás. Así se abrirá la puerta de mi voluntad y accederás a las bendiciones. Te he dado el don de la fe, el don de un corazón creyente. Debes llenarte el corazón, el alma y la mente de todo lo bueno, la instrucción, el consejo, la inspiración y las soluciones que te proporciona mi palabra. Y así morirán todas las malévolas semillas de desánimo, temor y abatimiento. Se esfumarán, desaparecerán. Fija la vista en mí. Abre las ventanas de tu corazón y tu alma. Deja que mi luz, mi amor y mi poder colmen tu corazón y te renueven una vez más. Acepta mi palabra con corazón creyente y una mente dispuesta recibe así mi palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aférrate a mis palabras. Serán como un pilar macizo al que te podrás asir cuando las aguas y los torrentes te azoten con furia, te salpiquen y se agiten a tu alrededor. Mi palabra es como una roca alta sobre la cual puedes estar en pie sin temor a caer, sobre la que puedes apoyarte sabiendo que es una base firme. Yo soy el pastor fiel. Preparo de antemano el corazón de mis ovejas a fin de que estén listas para los días que vendrán. Conozco a mis ovejas y sé lo que necesitan. Sé de qué modo precisan fortalecerse. Conozco a mis hijos, conozco a mi familia, conozco bien a todos los que son llamados a ser mis soldados en el tiempo del fin. Os he elegido, os he llamado antes de la fundación del mundo y habéis respondido y habéis respondido a mi llamamiento. Habéis luchado con valentía por la verdad para que mi reino se establezca en la tierra. Vosotros sois soldados como los de antaño que no tenían temor de participar en lo más recio de la batalla. Una y otra vez habéis probado vuestra valía en los muchos años que tenéis de experiencia a mi servicio. Os he enseñado, os he formado, os he dirigido. Con cada experiencia os he afirmado, os he puesto firmes sobre la roca de mi palabra y así os habéis mantenido fuertes e inmutables. Veo el futuro y conozco el camino que habréis de recorrer. Sé cuál es el plan de batalla. Sé también que no habéis dejado de ser soldados fieles y que estáis dispuestos a combatir a fin de que ganemos la guerra. Sin embargo, debo enseñaros, dirigiros y prepararos para lo que os espera. Así pues, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ni de las batallas que libráis, ni de los muchos quebrantos de vuestro corazón. Ello no significa que ya no me seáis útiles. Lo que pasa es que yo aquel que conoce vuestro corazón, vuestra necesidad y el futuro, os estoy preparando. Os pongo a punto, os perfecciono a fin de que estéis listos para los días venideros. Estimada es a mis ojos la muerte de mis santos, la muerte del yo, la muerte del pecado, la muerte de vuestros propios caminos, pues de esta muerte brota la belleza de la vida, la belleza de la resurrección, la belleza de mi espíritu. Esta muerte del yo y la determinación de decir, sí, iré a la cruz, sí, iré a las llamas, sí, pasaré por el torrente, es lo que produce la belleza de la resurrección y de la vida venidera. Sin esta muerte no puede haber resurrección. El ofrecimiento de tu vida, de tu voluntad y de tus deseos, pese a que desconoces lo que te espera más allá de la tumba, es el paso de fe que da origen a la hermosísima resurrección de mi espíritu en tu vida. Sin fe es imposible agradarme. Si pudieras ver el camino o si conocieras lo que te deparará el futuro, la decisión no estaría basada en la fe, sino en el conocimiento, en la comprensión y en la claridad. En cambio, es señal de gran fe que me complace enormemente cuando no ves lo que te deparará el futuro, cuando miras adelante y no ves más que oscuridad e ignoras dónde está la luz o cuándo aparecerá o de dónde surgirá, pero aún así dices sí, te seguiré de todos modos, daré el paso porque tú has dicho que eso es lo que debo hacer y porque eso es lo que me pides. Como me has complacido, derramaré para ti todo lo que me has pedido. Así te fortaleceré, te levantaré y derramaré sobre ti mi espíritu, mi amor, mi compasión y mi entendimiento. Asimismo, te haré entrar en el reposo de mi espíritu que tú buscas. No temáis lanzaros a alta mar. No seáis como la multitud que se queda en la orilla y mira maravillada y asombrada a los tablistas que corren las olas. ¿Acaso no os avisé que se producirían muchos cambios y que llegarían como una ola arrolladora? Esas olas llegarán una detrás de otra y debéis montarlas todas. Aunque no comprendáis lo que sucede, debéis lanzaros de cabeza al agua fría, debéis luchar contra la corriente, esforzaros de corazón por colocaros bien para que la ola os recoja y os impulse hacia adelante, llevándoos a nuevas alturas del espíritu. Aunque no tengáis experiencia, aunque os sintáis fríos o frígidos, sólo os pido que deis el paso de entrar al agua y yo os alzaré. Yo os levantaré desde abajo con el poder de Dios como una ola poderosa. Experimentaréis la euforia de mi espíritu mucho más intensamente que nunca. Tanto que anhelaréis esa sensación, desearéis ese cambio, ansiaréis sentirlo otra vez, tendréis ganas de más y nunca os parecerá suficiente. ¿No he puesto acaso en el corazón de los tablistas el deseo de querer siempre más? Pondré en vosotros ese deseo si dais el primer paso y os lanzáis a alta mar por mí. Mas no seáis como los que se quedan en la orilla mirando maravillados sin participar. Debéis lanzaros para obtener los beneficios. Tenéis que introduciros en el agua, zambulliros de cabeza. No os lo pediré antes que os llegue la hora, mas os lo pediré a cada uno a su manera. Os he prometido que sabréis correr esta ola y las muchas que seguirán con tal de que deis el primer paso. Amado, amadísimo y estimadísimo hijo mío, oigo tus pensamientos, conozco tus más íntimos anhelos, temores e inseguridad. Los oigo todos, los conozco sin excepción. Observo tu vida a lo largo del día, pero crees que no te amo. Piensas que debes demostrar tu valía, que estoy lejos de ti por tus pecados, que quiero castigarte, que eres demasiado malo y que no es posible que te ame. Te esfuerzas por obrar bien, por portarte bien, por manifestar mi amor a los demás. Aún así, te da la impresión de que estoy tan distante que no te escucho, no te hablo y no me preocupo mucho por ti. Esa actitud me causa honda pena. Esa idea que tienes de lo que siento por ti no podría estar más alejada de la realidad. Ahora lo digo, te lo digo, lo digo a todo el mundo, lo proclamo. Eres mi amado en quien me complazco. Debes desechar esas dudas, debes ahuyentarlas. Abandona esas vanidades ilusorias, esas mentiras, esas dudas que crees. Debes llenarte de mi espíritu, de mi espíritu santo, de mi espíritu de amor, pues te puedo llenar. Eres muy valioso a mis ojos. Te amo con un amor inmenso. Debes negarte a creer esas mentiras. Expúlsalas, debes dar el paso de fe para creer que te amo. Debes resistir esas vanidades ilusorias, pues te hacen abandonar la misericordia que te tengo. Sabe que te amo a pesar de conocer tus faltas. Conozco tus pecados, más no estoy distante. Estoy aquí mismo, a tu lado, y me preocupo por ti. Pero me entristece, me causa gran pena que no lo creas, que no lo aceptes, que no me dejes entrar. Me echas la culpa a mí, piensas que la culpa es mía, más no lo es. Te amo. Debes creer que no estoy lejos. No deseo castigarte. No tienes que ser suficientemente bueno, ni esforzarte tanto para sentirte digno de mi amor. Es cierto que eres indigno, pero eso no importa. Te amo a pesar de todo. Desiste de esas obras, de esos esfuerzos carnales por alcanzar un grado aceptable de bondad ante mí. Jamás serás suficientemente bueno, pero eso no es lo que importa. ¿No te das cuenta? Te amo tal como eres. Tu vida es como una canción de amor. Se ha derramado tanto amor sobre ti. El de tu madre, el de tu padre, el de tus hermanos y hermanas, tanto física como espiritualmente, el de tu compañera, el de tus hijos, el de tus pastores, el de las ovejas. Y por encima de todo, el amor que yo abrigo por ti, la fuente de todo ese amor que has recibido. Como dice mi palabra, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Mas qué gran alegría y alivio hallarás y tendrás al rendirte a esta canción de amor, para que siga siendo brotar en ti y en los demás el fruto de todo ese amor que has recibido. La canción de amor continuará y reverberará. Olas y más olas de amor lamerán muchas costas por haber permitido que esta canción de amor prosiga en ti y en consecuencia en muchos otros. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y ten presente esta bellísima canción de amor. He aquí que te he observado y cuidado todos estos años, primero como un diminuto brote, después como un pimpollo bamboleante y ahora como un árbol alto y hermoso. Por tanto, extiende tus ramas y deja que otros se guarezcan debajo de ellas y que aprendan y se beneficien de toda tu experiencia. Rompe el cofre y echa a rodar todo ese amor que puedes compartir con los demás. De esa manera fortaleceré tu árbol y haré que dé más fruto y que florezca en mis atrios. Cobra aliento con mi aliento. Inspírate con la espiral de mi espíritu. Para ti es imposible, pero conmigo todo es posible. Esa es tu herencia y tu legado, ser un pastor amoroso, un testigo fiel y enseñar a otros a ser de la misma manera. ¡Cuánto se te ama! Esta canción de amor que emana de tu vida llevará mucho fruto tal como he prometido. Si te sientes débil e incapaz no te lo echaré en cara. Me gozo en ello pues te acerca a mí y hace que esta canción de amor resuene con más precisión y pureza y refleje más claramente mi amor. Que soy yo quien llena todas las cosas y que separado de mí no eres nada. Cántala, proclámala, vívela y prosperarás tú, tu descendencia y todo lo que hagas. y todo lo que hagas.